¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos bandita? Pues bueno, ya estamos aquí en otro gameplay más de League of Legends Y como pueden ver, no tengo idea de por qué me quitaron la marca que yo tenía Por ejemplo, si lo notan, la marca aquí roja de este güey es porque ya he peleado contra otras jugadoras Te la dan, creo que se llama rival honorable, una madre así Y este, no me acuerdo cuál era el verde Pero se acuerdan que yo tenía uno dorado, no sé por qué me lo quitaron Pues ni pedo, ni modo, ya me lo quitaron, ya valió cacahuate Y ahora, ¿se acuerdan también que teníamos los skins con el velcos? Unos skins viendo cochones con velcos Pues tuve que quitarlo porque la última vez que jugué LOL No me dejó desinstalar el skin Me dio unos cuantos, bueno me dio un chingo de problemas de hecho El pinche instalador Y luego después ya no me dejaba instalar ningún otro Y aparte, este, pues el mapa me lo, me lo crashaba Me lo convertí en otra cosa El dragón se veía de color azul completo Así como si fuera de 2D En 2D, no de 3D, en 2D Completamente azul O sea, se veía pésimo todo Todos los poderes de todos daban mucho lag Este, yo veía un poder de alguno con No sé, por ejemplo Me llegó a tocar a jugar con Lux Y su ulti salía de color azul también O sea, me causó muchos problemas Pero sin embargo sí vamos a seguir jugando con Con skins Pero más adelante Ahorita por lo mientras vamos a estar leveleando un rato ¿No? ¿Cómo ven? Este ¿Qué otra cosa? Ah, sí, después ya no me dejó instalar el League of Legends Y era un pedísimo O sea, el desinstalador no estaba Se había desaparecido Este, le pedí a un amigo que si me pasaba su LOL Pero se hizo bien pendejo y nunca me lo pasó Y bueno, fue un desmadre Dije, bueno, pues vámonos a Ahorita para el medio Ahorita les digo Vamos a comprar rápido y nos lanzamos El patrón es bastante claro Pero por si acaso vamos a quitarle el sonido Ingesu, ¿dónde está? Video, sonido Vamos a desactivarlo para que también podamos hablar chido, ¿no? Este Bueno, la cuestión fue esa, ¿no? Dije, pues vámonos a donde dice programas y todo ese pedo Desinstalar programas Y no lo podía desinstalar porque no estaba O sea, estaba bien raro el pedo El crash fue bien cabrón, la neta Estuvo bien cabrón Y luego aparte, este Ya después quise No, más bien de hecho agarré y me valió caca Y dije, no, pues bueno Voy a borrar todos los pinches programas Todo el programa, ¿no? Todas las carpetas Digo, si no lo tengo, pues por lo menos que me lo marque bien, güey Y ya eso fue lo que hice Quité todas las putas carpetas, cabrón Y dije, pues voy a reiniciar la máquina Para que no haya pedo, güey Y este Y ya, ¿no? De voladil Pero Pues no Realmente estuvo cabrón Estuvo muy cabrón el desmadre Lo reinicié en la máquina Y todo el pedo Y No, 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 no O sea, estuvo cabróncísimo Lo quise volver a A hacer, güey Y no, pues no, más no Ah, miren Cómo baila el gal Y nunca había visto cómo bailaba, güey Qué cagado baila, güey Tiene unos bracitos chiquititos Está chido Está acá Yo, sí, miren Vengo más rapero El Velcos ¡Ay, ese güey! Qué cagado ¡Ah, no mames! Bien Goku, ¿no? No mames Fuck 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 Y vamos a darles Matarili de una vez A la Burger King A quien le toque Chinguen a su madre, güey Qué puto Es que ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué puto? Y bueno Como les decía Lo de LOL Estuvo bien cabrón Tuve que bajar una versión Pero puta Bien antaña, güey Antaña, antaña Antaña La banda No mames Se aventó cuatro días Actualizándolo Y cómo conseguí esa versión Digo, porque tú vas Y descargas Madre media de ¿Cómo se llama? De este De la página original Pues te dan Te dan la versión Más actual que hay, ¿no? Ese es el pedo Entonces La descargué De una página Que Fuck you Creo que nadie conoce Y aparte de todo Venía En portugués Güey O sea Venía Haciendo brasileño El League of Legends O sea Es muy Muy antaña Güey Y ese fue el que me salvó La vida Güey Porque me dejó Instalarlo Sin que me dijera Es que ya tienes Una versión actual De De League of Legends ¿No? Entonces Lo volví a instalar Todo Se tardó Cuatro días En actualizar O sea Cuatro días Prendida la computadora Imagínense ¿No? Está cabrón Güey Está cabrón Si me había aventado Más ¿No? No digo que no Pero Pero pues bueno Uy Este puto Se va para allá Atrás Güey Es que si se va Para atrás El güey Me deja solo Con Ahí lo van a Violar Por pendejo Vamos a curarlo Pobre pendejo Ya tengo Los tres poderes Órale Pinches putos No mames Ese güey Casi se muere ¿Qué no le dio? No mames No mames Fuck you puto Y como El pinche juego Este Lo O sea A mi la neta No me llamaba Tanto la atención Y a una No me sigue Llamando tanto Güey La neta Es que es bien Minimalista Y patinarla A los enemigos Es repapa Cabrón Y la neta Pues yo he visto Muchos que juegan Que son pros Y ese pedo Y luego Se les va el pedo Y no les atinan Es como de No mames Qué pedo Con tu vida Es que como He jugado También muchos juegos Muy muy Extremamente Rápidos De esos Que puta Te puedes convulsionar De tan rápidos Que es tan Cabrón Por eso ¿No? Por eso ya Como que Como que le mides El punch Capuk Órale Por pinche puto Entre todos Dale, 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 dale Ah, bueno Ya ni pedo Ya ni pedo Fuck you Pinche lobo Puta Iba a lanzar Esta madre Pero no Güey Vámonos Vámonos Ay No mames Fuck you Pinche puto No, no, no Mames Pinche lobo Vamos a darle Vamos a darle Fuck you Ay, no le dio Güey Qué mamada Pero bueno Bandita Así está la cosa ¿No? Tuve que actualizar El pinche lol Y la mamada Güey Puta Hasta que me dio La última versión Güey Que fue un desmadre Un desmadre Totalitario ¿No? Puta No, no No hubieran visto Güey Tuve que quitar El pinche programa Ahí vienes a mamar Pinche puto Es que ya no tengo maná Güey Tengo que esperarme A que venga el Garen Ya me voy yo Güey Para que Ay, hijo de puta Verga Tanás Pero te tente el culo Porque yo soy el tentáculo Chinga tu madre Pinche Pinche lobito Pendejo Güey Ya le iba a lanzar Este güey Pero fuck Ya no tengo maná Güey Bueno, ahí viene ese güey Ya me voy Nivel 6 Ya tengo ulti Ya podemos hacer cacahuate a alguien No mames Ese pinche El twist fate O como se llame Ya va bien rápido Cabrón Va bien rápido Cabrón Oh, esto que peda El 30% Vamos a comprar vida Tengo uno de 400 Me alcanza para este Vámonos 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 Ahí voy 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 Uy, que pendejo Lo mató la torreta Para acabarla de cagotear Órale Pinches putos Miren 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 No mames Cono De tu campeón De que jugaste Contra esos cabrones De que perdieras O ganaras Te lo daban Y que creen Valió cacahuate Como se me fue la conexión No me lo dieron Y ahorita ya no está Que mal plan Que mal plan Fuck you Biches Está culero Eso me caga Ahí voy Ahí voy Ahí voy Llegué puto A ver Te curo Ven acá Ahí estás Puta madre De pinches bola De ojetes Ya ese puto Se fue Ya quiero ser Seis Ya quiero ser Seis Ya quiero ser Seis Ya quiero No mames Pinche garen Le bajan Ahí va de pendejo Le voy a atacar La torreta No mames Oh fuck you 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 Y por qué el belco Sale así Alguien que me pueda Explicar cañón Es porque tengo Las gráficas abajo O que pedo No se supone Que belco Es todo morado Con Como Con color No se Piedra o metal Wey No se que madre Gris Morado con gris Por que sale así Wey Lo que me saca De pedo Que ya todos Ah no Nadie ha quitado Torreta Wey Chale Pinche garen Como eres Pendejo Wey Ah Puta madre Corre cabrón Fuck you Corre 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 No mames Yo corro también Porque si no Me van a agarrar Entre los dos Puta madre Wey Ahí me está Esperando Ese puto Wey Vamos a ver Si podemos Farmearle tantito Fuck you Bitch Fuck you Bitch Ah sabía Que yo sabía No manches Que cargue mi power Power boy Ring Ah fuck Yo quería matar ese Bueno Mate a otro Nyan Puk A los dos Ring Fuck you Ya voy a subir 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 Ya tengo ulti Yee Yee Puk 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 Pégale a este Pinche mano Rintintintintintintintintin Ya se iba a ir el puto Ah se fue Güey Se fue El pinche puto Güey Se fue El pinche puto Güey Puk Tararararararararararararrara Fuck you Bitches Ha se lo gane Vieron Se lo gane Se lo gane Se lo gane Fum Fum, pum, piun No mames Si lo hice lento, ¿qué pedo? Ah, fuck you Rallo láser ¿A dónde va, puto? Bueno, ya que corre el güey Porque esta su pinche torreta aquí, güey Vamos a aumentarle al primerito Casi no lo ocupo, güey O sea, nada más cuando van corriendo, lo aviento Para que vayan lento, cabrón Y en cortinas, ir a doble muerte Con esa vieja, güey Esa contra jugadores, güey Puta, la hago cagada luego, luego Yo rimo Primo No seas mamón, ya íbamos a tirar la torreta, güey Puta, ¿pa qué hice eso? ¿Pa qué hice eso? Ya me iba a meter, ya me iba a meter Ya me iba a meter Capuc No mames Fuck you, pinche puto de mierda, güey Vamos a ver, miren Vean cómo le bajé ese güey No mames Bueno, entre los dos Correle, pinche burro, güey Órale, por puto Órale, por puto Órale, pues órale, rífese la cabrón Nooo, seas mamón Están los dos Corre por el bulevar Ya no pude poner la F Ya no pude poner la F Dos mil Dos mil trescientos este Dos mil doscientos tres mil Este está buenísimo ¿Cómo ven? ¿Me lo compro? Es que el mané no me falta, güey Podría comprarme nada más uno de estos, güey Penetración por tu culo mágico, ¿no? Ah, ya estoy Qué pendejo, güey ¿Es la primera vez que muero, va? Sí Chicachí Dicen que puede silenciarlos No sé cómo los silencias con esto, ¿no? Oh, qué loco O sea, no me las abritas Qué loco Bueno, yo voy a tener ulti otra vez Así que ahorita los bañamos en cagada, güey No me voy a ni acercar tantito Y se va a echar a correr el puto lobo ¿Ven? Mames, ese güey no le bajó nada No, qué pendejo Qué pendejo me vi, güey Qué pendejo me vi Oh, fuck you No tengo el power Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Brin Capum Fuck you, bitch Está chido ese poder, güey Pero casi no baja, güey Bueno, más niña cuando hasta lo tienes Cuando lo tienes a full, güey Lleno de mamadas, güey Fuck you, pinche puto, güey La pinche bolita no llegó Porque un pendejo se atravesó Tu-tu-ru-tu-tu-tu-ru-ru Está su torreta allá, güey Ándale, pinche garen pendejo Que ya vamos a tirar esta torreta Ya me quiero ir de aquí, güey A la burger, me largo Me hace difícil usar twisted Entonces, ¿para qué lo agarra el pendejo, güey? Oh, mames Don chingón, ahí voy, ahí voy Pinche puto, vamos a darle entre los dos, güey No mames, pinche noob No tiene nada de vida, güey ¿Usted qué se mete, pinche puteque, güey? Fuck Fuck you, fuck you, fuck you Bah, no mames No mames que lo mataron ¡Qué pendejo, güey! Era para que se fuera corriendo Capoc Capoc Ya vine a ayudarte Ahorita leveleo Porque si vieron que el garen ya me llevaba un nivel, güey ¿Por qué pitos? ¿Quién sabe, güey? Vamos a ayudarle Rrrrín, tin, 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 tin Ay, viene esa mamá Fuck you, bitch Cámara pinche twisted Están los dos Ahí viene la otra pendeja No mames Son idiotas aquí Qué pedo Vamos a darles con todo Ahí está Ahí está Ahí está Oh yeah Oh yeah Ahora casi no estoy matando Como que perdí el ¿Cómo se le dice? El estilacho No Como que perdí práctica Con todo este pinche desmadre Pinche calino Qué mamada Tiene de enemiga a la Ash No mames Está bien papa We Está bien papa De matar a esa ruca We Twisted face Mira ahora Si mata a dos Bien pro Profundo ese Profundo Fuck you Rintintintin Rintintin Ah qué mamada Para qué hice eso No sé Si me voy a regresar No es porque no tenía ulti Con dos poderes Y el ulti Me la chingaba Oh miren No mames Uy es que este Uy este wey 500 de beat No mames No pues sombrerito Sombrerito mala onda Vamos a llevarnos No Puta este wey Bien pendejo Vamos a darle con todo Orale pinche Pinche pendejo Ven como me huye El pinche Tarik Ven acá puto Ven acá puto Ven acá Pinche puto No mames El twisted face Se salió O se regresó Caminando But what do you Asesina doble Legendaria Abandona el juego Ash Dije se regresó Caminando el cabrón No mames Pinche noob Wey Pinche noob Pinche noob Pinche pinche Fuck you Pinche puta wey Corre 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 Prueba mi láser Mi ratio láser Ven a todos Por pinches puteques Como vieron En un nuevo video De League of Legends Gusto Ustedes Mandita Esta chido No Si se la reparo Pero a la A la esta vieja La de la Las colas Wey No mames Se supone que Esa es una leyenda Japonesa Cabrón Lo hubieran hecho Japonesa O hubiera quedado Más sensual La neta La parte de las japonesas Son bien requete Sensualotas Wey Ay pendejo No mames Uff Casi Casi Fuck you Bitch Mames Que estos weys Los mandan bien En corto Wey Ahí esta la arquera Arquera buena onda Arquerita Buena onda Belcostroso Putos Capum Ven cuanto le bajé Con eso No mames Wey Corre 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 Percioso Uy wey Estaba a punto De tirarla Wey Lo que le faltaba No mames Uy Espérate 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 Que me están pegando Los Los minions Los putos Enanescos Estos Pum Pum Esta ahora si ya Toma Parada Que no hay nadie En medio Y todos los demás Wey Nada más se fue uno ¿No? Alvejo dos arriba Wey Ay Esa mamá Pinche arquera Órale Pues venga a mamar Puta Venga a mamar Puto Ah si Fuck you Fuck you Bitches Uy Ve lo que me faltaba Para mi ulti No mames Ah no 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 Si 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 Ahorita la violo Wey No 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 Ya valió Caca Wey Ahorita me apendeja Y valió madre No No sabía que estaba ahí Wey No me había fijado Llegale No seas culero Wey Gracias Genial Si se fue Wey A ver ¿Cuál escogemos? Yo digo que este Wey Porque podemos lanzarlo doble Wey No Doble Doblecini Doblecini Ya me alcanza por esta putería No he comprado Casi nunca compro botas Wey Digo ahorita Porque estamos jugando Contra bots Wey Osea No es tan acá Decir Pues bueno Me mató un bot Wey Me mataron cuatro veces A lo mucho No Pero no mames Cuando juegas contra usuarios Y luego Luego lo primerito Son botas Wey Botas Bota Y no es pelota Bota Bota Yo pensé que era bien pedorra Esa vieja Wey Para jugar Se ve que está chida No mames Ya lleva quince Cabrón Fuck you Cuatro Tres Cero Cero Y ese wey Donde está No está jugando No está jugando Ahorita la detengo por acá Nah No llegó Te lo gané Te lo gané Te lo gané Ah Es que ya es catorce Wey Con razón Puta Histe ese puto Wey Ah 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 Mamá Ah Ay chido Minioncitos al rescate No Que puto son Wey Oh Fuck you Bitches Yo le iba a lanzar Esa madre Wey El apendejador Tres mil Ya se fue un paya Chido Ay wey Ay wey Ay wey Eh Yo no hice nada Wey Que pedo No seas puta Wey Fuck you Fuck Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que va esto Oh Ven Ah bueno Te vas a ir Te va a curar Chinga Tome Apendejador Tres mil No ahora si nos tocó un buen jugador Esa vieja No mames Wey Oh fuck you Perdón Está sonando mi celular Pero no lo voy a contestar Espérenme Nada más voy a ver Que pedo Ah que puto Wey Deja de seguirme Quiero Me mandaron un mensaje Eh Fuck you Pinche Ahorita veo el mensaje A ver Hijo de tu puta madre Ya estuvo bueno Wey A ver pendejo Bien chiles No Bien chiles Pinche mono Marica Wey Voy a retachar Espérenme tantito Voy a ver el mensaje Puta Wey Bien chiles Ese cabrón No Oh vientos Pensé que era mi jefa O mi Bueno si mi jefa O mi jefa Mi mamá O mi mamá Que mamamada Mamamamada Un maguito Un maguito Ya ven Pinche rice Como le hice cagada En corto Es que si les avientas Los poderes Todos de un chingado Uy wey Que pedo Porque tantos Fuck you Por puta Wey Órale También usted Me lo ganó Que puta wey Nomás anda de roba muertes Pequeños y dulces minions Ya debería irme para el medio Ya sé Pero Pero no Vamos a darle más punch A este pedo Que pedo Porque se iluminó ahí Lo que me choca Es el taric Que te avienta No se que madre Y te apendeja todo Fuck you Ya valió Caca Ven Ahí está Ya me apendejo Chinga tu madre Pinche taric Puto Que pedo Por qué no se movió Mi mono Ok Vamos a darle Con todo Si se puede Si se puede A huevo Colorado A los dos Me los jodí Y miren que vida No mames No mames Chingón Bandita Chingón No 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 Ah que pendejo Me fui Y iba Iba a lebelear Tantito A farming A hacer farming Puta Falta No no se Es mamón Chale Me cae Se fueron dos Va Porque Nomás Veo tres En el mapa Pinches ojetes Que es la La vieja 1016 No mames No se Ni como Los mate A los dos Yo ni Estaba viendo Que pedo Con el otro Puto Fuck you Pinches puto Mató al dragón A ver que mate a la legendaria A ver si hay muchas bolas, güey No mames, el dragón es papa, güey Y a huevo te tienes que regresar En ese nivel, güey, porque te baja un chingo De por sí en el nivel 16 o te baja, güey Ya voy a quitar esta madre ¡Córrale! ¡Ah, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, huevo! ¡Fuera de tu pinche torreta, güey! ¡Rin, ti, rin, ti, rin, ti, 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 ti! ¡Pong, pong, pong! ¡Puta, güey! Nada más me quedan siempre los puros maguitos, güey Ahí viene ese puto ¡A ver, órale, puto! ¡Vengase! ¡Déjese ir! ¡Venir! ¿A dónde? ¡No mames! Se va a ir, no lo voy a poder matar ¡No, no, 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 no! Ese güey no, porque es bien trabalón ¿Qué pedo? ¡Puta madre! Déjenme, voy, voy acá abajo, ¿no? Que vean ya cómo, cómo van los minions, güey Oigan, falta la Ash, ¿no? No la he visto, güey O a Shea, o cómo se llame, güey ¡No mames! ¡24, güey! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Ah, ah! Ahí vienes ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Ponejo Blas Vamos a ver velocidad En lo que me da o algo ¡Poc! ¡Rin! ¡Ja, ja! ¡No seas mamón! ¡Chun! 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 Tenemos un buen equipo Por lo que veo Está chido, güey Yo extraño mi skin Extraño mi skin, güey Extraño mi skin, güey No, si es bien roba muertes Esta vieja Ya veo que me vine para acá Con la torreta y véanla ¡Ah, huevo! Para llevarse todo lo que puede, güey ¡Ah, pichingatón, madre! ¡No mames! ¿Pero por qué tan rápido la mató, güey? ¡Sácate el hack, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácate el hack! ¡Sácate el hack! Y ya puede solita Ahí la dejamos, chingatón, madre ¡Ja, ja, huevo! Sabía que la iban a matar Por eso me fui a la verga, güey ¡Ja, ja, ja! Para que le baje de bola ¡Torre! ¿Ya ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendeja, güey! Ahí viene este puto, güey ¡Ah, no! ¡Ahora sí me la pela, güey! ¡Ah, fuck you! No le dio, güey ¡Chum, chum! ¡Chum! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Torre! ¡Torre torrencial! ¡Torre torrencial! ¡Casi a los tres, fuck! Ahí viene ¡Ah, mamá, toquí! ¡Ay, güey! ¡Pensé! ¡No, no, 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 no! ¡No pienses, no pienses! ¡Pégale, pégale a la pinche torreta, güey! ¡Pégale! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes a joder! ¡Ahí vienes a joder! ¡Hijo puta madre! ¡Jijo puta madre! Todos de un putazo, güey Y les haces un chingo de daño ¡Pum! ¿Ven? Ya, a la burga A la burguere, güey ¡Chum, chum! Soy 17 Ya le alcancé a la vieja ¿Cómo ven? Pero hasta el puto último, como siempre ¡Pum! ¡Pendejo, no! ¡Ja, ja, ja! Se va a robar la torre ¿Cuánto apuestan? ¡Ya me la sé, güey! Bueno, X Mientras ganemos Todo va a estar chicles, ¿no? Ahora qué peda A ver qué me llevo ¡Uy, no mames! 55 Oh, a ver Bastoncito Bastonzoide ¡Ja! ¿Qué les dije? Lo de la torreta ¿Sí o sí? ¡Uy! Le está bajando la vida cabrón A la... Olvídenlo Ya se murió Ya se murió ¡Ring! ¡Ring! Vamos a... Vamos ahora sí con Garen, ¿no? Porque lo habíamos dejado solapa ¡No mames! Si los hace cagada, güey ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡No mames! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes el tino! ¡Fua! ¡Puto! ¡A chingar! ¿Cuándo maté al otro, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! Ni cuenta me había dado, güey Que yo lo había matado ¡Qué mamada, cabrón! ¿Cuándo vergas lo maté yo, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo! ¡Ay, ahí está el puto Rice! ¿Vieron? ¡Ve a darle en su madre! ¡Rompele la... ¡Ay, güey! ¡Ahí voy a dar ese pinche puto! ¡Fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo gané, güey! ¡No, pues ni pedo! Acostúmbrate Leyes de lolazo, ¿no? ¿Se va a regresar el puto? Lo podía curar, ¿no? Digo... Es que ese güey aguanta un chingo, güey Bueno, Velcos también Por eso me gustó, güey Sus poderes no están tan malos Una, dos El güey está... Dos, tres... ¡Ay, esa mamada! Y aparte, güey Este... Su ratio láser ¡No, no, no mames! Ahí están estos cabrones Me van a violar, güey Me van a meter mis propios tentáculos, güey ¡Ah, qué pendejo! ¿Para qué me voy? Mejor voy acá abajo, ¿no? ¡Oh, oh! Miren la torreta de abajo ¡Oh, oh! Bueno, por lo menos Ya llevo trece muertes, cabrón ¡Ay, no mames! ¿Vean? Mucho, mucho pinche minion Mucho, pinche, pinche minion ¡Pinche mono puto seguidor, cabrón! ¡Fuck you! ¡Ay, no le dio, güey! ¡Poing! ¡Pock! ¡Eh, en chinga! Ven como un punto así de voladita Es por lo mismo de jugar Tanto pinche juego acá, güey, ¿no? ¡No mames! Lo hace... ¡Ay, güey! Está chida esa, entonces, güey Lo hizo cagada Pero chida En dos segundos lo mató, güey Esa otra hack Que es lo más seguro Porque no han habido actualizaciones Try hackbot Pinche puto rice ¿A dónde va, hijo de su pinche madre? ¡Ay, verga, güey! ¡No manes! ¡Lo maté, güey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, güey! No me lo esperaba el chile ¡Qué pitos fue eso, güey! ¡Poing! ¡Poing, poing, poing! Por así denle chida al inhibidor ¡No seas mamón! ¿Cómo eres, puto? ¡Chale, güey! Pinche mono marica ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡A huevo! ¡Miren todos mis minions! Bueno, ya va, puto No lo voy a alcanzar a matar Corre más rápido que yo Dos Uno Ahora sí ¡No mames! ¡Me dio cincuenta varos! ¡Uy, güey! ¡No, no, 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 no! Ahora sí no la armo Ahora sí no la armo No la armo Y me gustó su ulti Porque los puede seguir, güey Por eso me gusta su ulti Ultimátum Ahora compré las cosas Diferente, güey De diferente modo La última al principio, güey Ya sí Bien punch Bien punch Qué locochón Es que saben que lo que no me gusta Que para subir de nivel No mames O sea, para subir de nivel Debería ser mínimo Una pinche partida de media hora, güey Y las partidas de aquí en LOL Pasan de media hora, cabrón Está loco Está cañón, cañón, cañón Adiós, Tariq Está cabrona esa vieja De treinta y dos kills No mames A ver qué trae No mames Pero cómo consiguió todo eso Tan fácil, güey Tan rápido Sí, no mames Ah, es que tiene este Está aquí daño hecho de robo de vida No mames No, es que ya es nivelaza Ok, sí Este, este ya Tiene nivel cabrón Por este Tiene esa madre Oh, qué loco, güey Esa no me la sabía Hola Hola No tengo vida Si no te daba Pero por el culo Ay, no seas mamón No seas mamón Ya mamón Miren Cómo se la va a violar, eh Uno Dos Tres Tres segundos Hija de su Como tres segundos y medio Cabrón Poing ¿Por qué fuego, eh? Uy, poco No, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces No, no mames No, si me violan ahí No tengo ningún poder más que el ulti Ahí está ya No seas mamón Qué poca su puta madre, güey Uy, verga Sí me los violo, eh Sí me los violo Por puteques, güey Ah, me silencijo de su puta madre, güey Si no me cae que sí lo violaba y rico, eh No mames Uy, cabrón ¿Qué pasó, gordi? Vente, gordi Aquí está mi perrita Mi perrita gordi Está bien gordi Está bien sabrosa ¿Verdad, gordi? Estás bien rica, gordi Yo no entiendo a esos güeyes que se salen ¿Para qué se salen, güey? Luego les cancelan la cuenta Los banean o no No sé qué madre, güey Bueno, que no puedes jugar un rato, güey Está cabrón, ¿no? ¡Ja! Genial Viento Salían todas Dije, no mames Tan siquiera me voy Tengo que llevar Bueno, no me lleve ni verga, güey ¿Y el pinche Garen dónde está, güey? Ah, no, ya lo vi Ay, hasta me dio hueva este pedo, banda Vamos a ayudarle ¡Fuah! ¡Fuck you! Pinche Me caga Ese pito Tari, cabrón Bueno, ya valió caca Vámonos Fuímonos No seas mamón Pinche Tari Puto, güey F Puck ¿Y la cabrón ¿A dónde está? ¿Ya la mataron? Sí La mataron Aquí está ¡Ja, ja, ja! ¡Murió al último! ¡Qué escándalo! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!